¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Estamos en Super Mario Bros. 3. Empezamos ya con el mundo 7, que ya lo empecé en el vídeo anterior, pero bueno, básicamente no hice nada, ¿vale? Así que, vamos con él. Ya me habéis dicho unos cuantos que voy a morir mucho, pero es que eso es algo que ya sé yo, ¿sabéis, no? Pero bueno, a ver. No sé si había una seta por aquí. Volaría un montón que hubiera una. Ah, vale, sí, este es el de las tuberías. Vale, vale. Vale, ahora teníamos que meternos por esta de arriba. Si no empiezo muriendo, no se puede. Sí, voy a morir mucho. Echarle unas cuantas semanas todavía a esta serie. Solo quedan dos mundos, que no son muchos niveles, pero sí, vosotros tranquilos. Encima hoy me noto preso, ¿sabéis? No sé. Va a ser complicado esto. Bueno, te digo yo. A ver. Tío, no llega, ¿sabéis? He empezado malo y he empezado muy tontamente. Bueno, ayer empezamos en serie, que es Wario Land 3, ¿vale? De Game Boy Color. Es el tercer Wario ya que subo. Me falta subir el 2, pero como no me gusta, pues no lo voy a subir. Así que el 1, el 3, que es el que estoy subiendo ahora, y el 4, ya estarán en el canal. Así que eso. Vale. Voy a intentar ir despacio, pero... Pero bien, ¿sabéis, no? A ver, aquí tampoco había nada. A ver si atino, tío. En serio. Madre mía. Vale, a ver tú. Muérete por ahí. Y para arriba. Vale, aquí salíamos de aquí. Aquí puede haber una seta. O no. También puede ser. Se me tapa ahí con el careto todo, tío. Vale, tú no caías, ¿no? No, vale. Sí, creo que hasta aquí llegué y me mató la puta planta esa. Es que están puestas muy mal, tío. Ahí, no jodas. Es que... Están puestas para darte, macho. Y así no se puede. Vale, estaba mirando muy... Vale, tengo que mirarlo. Así que... Eso. Vale, a ver. Es que que no haya checkpoint en este juego, tío. Prefiero niveles 80 veces más largos a que no haya checkpoint. En serio, ¿eh? Porque es que lo hace muy difícil. En serio. Sí, los niveles son cortísimos. Ya lo sabemos todos, pero... Yo creo que un checkpoint de vez en cuando no vendría mal, ¿sabes? No sé. No hace daño a nadie. A ver, el nivel este es fácil. Lo único que hay que tener cuidado con las plantas esas de... Donde muero siempre, básicamente. ¿Veis? Es que las de los laterales no dejan de salir aunque yo esté en el tubo. Como... Como las que están en plan vertical, ¿no? Como estas, por ejemplo. Si ahí hubiera plantas y yo estoy encima no salen. Pero claro, esas... Las que están puestas horizontalmente sí salen y es una putada, tío. Pero bueno. Encima hay que darle justo en el centro para que se meta, ¿sabes? No le puedes dar un poquito en el lateral. Porque si no aquí el amigo no se mete. Pero no. ¿Veis? Justo en el centro, tío. O sea, que encima tienes que colocar, ¿sabes? Pero bueno, problemas son estas que vienen ahora, así que... Yo sé que aquí tiene que haber una seta, tío. Pero es que cogerla va a ser... Un suicidio. Ha sido más fácil de lo que yo creía. Pero bueno, vale. Me va a servir. Vale, vale. Aquí rápido. Es que... Creía que era la otra la que me iba a salir. A ver. Ahora. Me iba a ver si podía meter, pero... No, es que... ¿Para qué? No, tío. Me cago en tu... Joder, qué asco de nivel, tío. No sé si metiéndome... En el tubo ese de la derecha apareceré ahí en la casa esa de la seta. Donde me dan power ups y eso. O donde apareceré. Ahora, si me matan, lo voy a probar. Pero al menos... Ir con una seta, macho. A ver si consigo una flor de fuego en este nivel, vendría de puta madre. Porque así me cargo a las plantas y... Arreglado, ¿sabes? Pero claro, no creo. Hostia, me lo trago, tío. Vale, vamos a intentar coger esto otra vez. Vale. Es fácil cogerlo, en realidad, así que... Muy bien. Que me da la sensación de que patina más por las tuberías. Es que si no me da esta, me da la otra, tío. Es que... Joder, macho. Que asco de juego, en serio. A ver si salgo donde yo creo. Eh, no. Pues nada. Y creo que no tengo ningún objeto en... Para usar aquí, así que... Nada, tengo esto. Esto es lo de ir volando, pero aquí... No me sirve, porque estamos dentro de... De esto. Podría usarlo, sí, para que... Aparte de lo de volar, te da tanuki, ¿no? Como ya sabéis. Podría usarlo para pasármelo, pero... Prefiero guardarlo para un nivel que estemos en el aire, ¿sabes? Bueno, en el aire. O sea, en la calle, por así decirlo, ¿no? Y así saltármelo. El paso está, básicamente. Bueno, ahí tenéis Super Mario Maker, ¿vale? A las 8, como siempre. No sé cuántos vídeos llevamos ya. Pero... Llevan bastantes también. No sé cuándo salía la actualización. Ya dije en el episodio anterior que molaría que pusieran una serie de cosas. Que en la actualización que van a hacer, van a poner. No todas las que yo dije, ¿no? Pero... Por ejemplo, checkpoint van a poner. Y otras cosas. Mira, aquí no sale ninguna. Vale, vale, vale. Van a poner cosas. Y eso, pues, viene bien. Vale. Quédate quieto ahí. Es que no veo, tío. Con mi cara. Te voy a la van para ver. A ver. Yo creo que por este. Creo que se hayan quitado. Vale. Joder, en serio, tío. Me lo tienen que poner así. Es que claro, normal. Y ya cae a otro. Ah, no. Como caiga otro encima ya, así que lo hemos liado. Pues nada. Vamos, sal. Quédeme de este nivel ya. Que no me aparezca nada, por Dios. Vale. Es que ya voy con miedo hasta en estas zonas, tío. Porque como a veces aparecen monstruos, pues... Bueno, monstruos. Enemigos. Bueno. He venido el pasado. Ya sabéis que poca moja. Hala. Para arriba. Vale. Aparecemos aquí. Vamos a ver si aquí salimos ahí arriba. A la derecha. Y puedo coger la seta esa, tío. Sí. Vale. Bueno, pues al menos... Llego a una flor de fuego. No la voy a usar desde ya, ¿vale? Me voy a meter primero porque ya sabéis que luego la cago, ¿sabéis? Así que ¿para qué la voy a perder? Vamos, sube. No le cuesta subir, tío. Vale, nivel 2. A ver. Mira, en este nivel podría usar el tanuki este que... Que me permite saltarme ni al valla, por Dios. Bueno. Puedo hacer así. Llegamos la seta. Es que los cabrones saltan cuando yo salto, ¿sabéis? Venga, en serio, tío. Es que parece que está programado para que... Cuando yo pase por encima, saltan ellas, ¿sabéis? O sea, es que... Joder, tío. Vamos. Vamos. Es que es increíble lo de este juego, tío. En serio, o sea... Por lo menos ahora puedo quitarme a esta gente, macho. A ver. Ahora sí que tengo que atinar, vale. Ya esto, ahora... Ya tenía yo una, así que da igual. Como salga ahora otra vez, ya dejo el juego, tío. Es que es el juego más difícil, por Dios. Es que es mala leche pura, ¿eh? No le doy, tío. Mira que juegos como Dark Souls son... Están hechos para que mueras, tío. Pero es que este más todavía. O sea... Dark Souls es un aficionado al lado de este juego. En serio. Sí, pues... Ah... Vale. Hostia, tío, pero no. Ahora encima también ponen bloques invisibles. Esto es nuevo ya, ¿eh? Pues esto puede ser una puta homuseria. No me van a dejar subir, ¿no? Pues nada. Para abajo. Y para atrás. Bueno, yo creo que hay que ir para atrás, sí o sí. Encima no te lo pones muy difícil. Así que no pasa nada. Ya tenemos ya esto abierto. Me caeré por el agujero, digo, ¿verdad? Es tan tonto que me caigo. A ver. Tú muérete. Y tú... Ahí está. Muy bien. Estaba claro que una me iba a dar. Tío, eso es que está claro. Ya se empiezan a amontonar encima, macho. Pues nada. Me voy a ir por este. Es el cuarto. Empezando por la derecha. Vale, vale. Bueno, no es muy difícil. Lo que pasa es que ahora no tengo la flor de fuego, ¿sabéis? Tú antes no te movías, cabrón. A ver, ahí. Es fácil el nivel, ¿vale? Pero hay que tener cuidado. Es que me cago en tu... Dios. Eso de que salga, tío. Cuando estoy pasando por encima es que es la hostia, macho. O sea... Yo creo que es más difícil que hasta el Mario Bros. de los level que no salía aquí en España, ¿sabéis? Que solo salió en Japón y no lo trajeron a nuestro mundo. Al menos en NES, ¿vale? Por lo difícil que era, tío. Luego ya en Super Nintendo sí lo adaptaron, ¿no? Hostia, no he cogido la seta, tío. Y ya sí lo sacaron en la colección Super Mario All Star, ¿sabéis? Pero... En principio en NES, a no ser que lo tuvierais en un cartucho crónico de estos, no lo ibais a ver. Es que me va a dar, tío. Es que no hay manera. Madre mía, tío. No creo que llegue hasta... No. No. Vale. Pues nada, otra vez para atrás. Hostia, tenía que haber cogido el Tanuki, tío. No me he dado cuenta. No, lo puedo coger todavía, así que no pasa nada. Una suerte, coño. Sí, lo voy a coger, tío, porque son dos golpes, así que... Voy a cogerlo y ya está. Y ya voy a poner unos patos de estos más aquí, porque estoy viendo que me voy a caer. Que yo sea así. Así que prefiero ponerlo. ¡Hala! Pero, pero, tú ves normal eso, tío. ¿En serio me está esperando ahí? Menos mal que ya queda poco de juego, tío. En serio. Queda mucho, sí. Porque ves cómo me iba a caer. No me lo puedo creer. Que sí, que queda un montón, porque... Fíjate, llevo un nivel y llevamos 13 minutos, pues... Pero es que tengo una gana de acabar esta serie, tío. Cada vez que lo pongo a grabar ya, es como decir, joder, otra vez. Otra vez a morir sin poder hacer nada, tío. Y es que es... Coño, pero salta. No, tío, es que... Es que... Es que, mancha. Esto está... Esto está a los huevos a unos niveles más serios. ¿A dónde hay que le den, tío? No quería usar esto aquí, porque es que es un nivel que no es difícil. Pero, oye... Tengo que... Sacar tiempo, tío. Porque si no, no avanzo en la serie. Así que, dale. Si están las cosas puestas a mala hostia, yo no tengo la culpa, tío. En serio. O sea... Si hicieras niveles normales... Que el Super Mario Maker... Los niveles más difíciles de Super Mario Maker son más fáciles que esto, tío. O sea, que es... La leche, macho. No digo yo que será por aquí. Sí, vale. Entonces, fíjate en lo que es el nivel, ¿sabes? Pero claro. Entre una cosa y otra que te ponen a mala hostia, pues nada. Así normal que no te lo pases. Pues nada, sigamos. Vale, aquí abajo... Mira, el 4 me lo voy a poder saltar. Pero tendría que ir directamente al 5. Así que yo creo que me lo voy a saltar, obviamente. O sea, pero no salgas por el otro lado, por Dios. Qué asco el juego. O sea, tienes que estar pensado para que vayas con la estrella. Obviamente. Yo voy a ir volando. En serio, tío. En serio. Y me caigo, tío. O sea... Si es que es la hostia esto. ¿Puedes salir para que te coja? Gracias. Fíjate, es que ya está. Es que da igual. Ah, mira, otra. Pues nada, cállate. Estaba claro que se iba a caer. O tengo cuidado de cogerla o tengo cuidado de no caerme, macho. No puedo hacer toda la vez. Aquí habrá otra, ¿no? Pues no. Es decir, hay que poner a los pichos estos que no se les mata, ¿sabes? Un tanuki también, pero bueno. O sea, un tanuki, un puto de esos. Aquí, tío. Nada, que pongan un Bowser también aquí danzando, ¿sabes? Dándose un paseo. Es que es más nada. Aquí, tío. Sí, total. Pero ven aquí, coño. ¿Cómo lo odio? Pues nada, no le mates. Mata a tres y a ese no le mates. Da igual. Que sale siempre para allá, ¿eh? Es que madre mía, tío. Mátame ahora también, capullo. Capaces de matarme, ¿sabes? O sea, yo ya me espero cualquier cosa. De que me maten hasta con una estrella, tío. Que mata. Si estamos en Super Mario Bros. 3. Pues lo vi el otro día en una feria que hay de cosas antiguas. No solo de videojuegos. Y dije, hostia. Además estaba con su caja y todo. Pero era el de NES, no el de Super Nintendo. Este juego salió originalmente para NES. No es... Esta es la remasterización, por así decirlo. Que hicieron para Super Nintendo y que luego adaptaron para Gameplay Smash. Lo vi dos veces, de hecho. En dos puestos distintos, macho. Y dije, joder, ¿me lo llevo o no me lo llevo? Pero como el jueves salió en NES 4 Speed y va a salir el Fallout y los quiero, pues... Al final nada. Pero bueno, ya sé dónde está. Además, esa feria es una vez al mes. En Madrid, así que... La verdad es que tenían de todo, tío. A ver, de juegos tenían pocos puestos, sabéis, pero... Me refiero a que tenían cosas antiguas en plan... En serio, va rodando, tío, venga. En plan muñecos, cómics y colecciones de cromos de fútbol de hace 20.000 años, tío. Tenían un montón de cosas chulas. Pero eso, como salían estos dos y los quería, pues nada. Así que no me lo compré. Pero ya me lo compré. Es un juego que tengo que tener. Aunque lo odio, tengo que tenerlo. No salta, tío. Voy a ir a por algo, tío, para hacerme mayor. Porque es que si no... Aunque lo vamos a dejar ya, eh. Pero bueno. Vale, creo que era aquí. Hay que ver la vuelta que queda en este mundo para llegar a los sitios. Pero bueno, vale. Nada más era la vida asquerosa. Parece que siempre era la seta. ¿Por qué antes también me ha dado una seta nada más? Pero bueno, vale. Algo es algo. Pues nada. Si tenéis alguno en un canal de YouTube y pensáis en subir este juego, no lo subáis, tío. Porque es que no... No sé qué se hace de puta madre, ¿no? Y nunca muráis. Yo no os recomiendo porque es que es morir todo el rato, sin parar. En serio. Te acaba cansando muchísimo. Porque no avanzas. O sea, te ves que... Encima, una serie que yo subo solo un día a la semana. Te ves que no avanzas, tío. Y es que dices, joder. ¿Qué coño hago? A ver. Pero tampoco la vas a dejar, ¿no? Yo qué sé. Y no salto otra vez. Pero me cago en Dios. Juro que le estoy dando a saltar, tío. En serio. No sé. Tenéis juegos muchísimo más fáciles de subir. En serio. Así que no os centréis en este. Haced con vuestra vida otras cosas que... Va a ser mejor, ¿eh? Esta vez ya, tío. El nivel no es difícil tampoco. Pero... La putada es la planta esa. Y el Lakitu. Es que... Se quiere todo, tío. ¿Y ahora disparas solo una vez? Nada. Bueno, que ahora ha saltado. Yo nunca he visto un Lakitu que... Disparen los bichos estos y rueden hacia mí, ¿sabes? Fíjate, ¿sabes? Me lo he pasado de pura suerte, ¿sabes? Pero bueno. Vale. Está pasado. ¿Qué es lo que importa? Vale. Ahora tocaría ese nivel. Ya llevamos 20 minutos nada más, tío. Voy a... A ver si puedo jugármelo, tío. Porque es que si no, no avanzo. Me parece que voy a salir en el otro lado. Sube. Ah, pues no. Voy a salir por la derecha de donde me he metido. Pero no. Vale. Una seta. Nada. Estamos en Super Mario Bros. 3. ¿Cómo va a haber una seta? Pringado. Por nada. Puede que ahí en el medio haya uno. Bueno, en el del medio. Son cuatro, ¿sabes? Si digo, en el del medio. En el de... En el segundo, de la derecha. Pero no sé. Bomba, ¿por qué? O sea, es lo que hace la bomba, ¿sabes? No me jodas que no me puedo meter. ¿Pero dónde quieren que vaya ahora, tío? O sea... O sea... Si no llego. Ah, hostia, que es uno de estos azules. Coño. No lo había visto, lo juro. No me sé si es tan mala. Hostia, que ahí hay setas, seguro. Va a haber setas. Es que he estado en Super Mario Bros. 3. Pringado. No sé por cuál meterme. Es posible que me esté esperando algo arriba para matarme. No sería la primera vez. Lo hemos visto antes. He cogido el tanuki y había un pato de estos putos esperándome. Así que eso. A ver ahora por qué tú me tengo que meter, ¿sabes? Con la gracia de que me ponen ahora bloques invisibles en todos lados. Pues ya verás ahora hasta que salga. Pues nada, a ir probando. Y el tiempo va pasando. Ahora me moriré por el tiempo ahora, ¿sabes? Venga, dámela. Venga, por este. Vamos. Aquí ya no puedo seguir. Pues por abajo. Y que no dejan de salir, ¿eh? No llegas, en serio, tío. Vale, sí. Me parece un nivel tranquilo. Ahora me matarán, sí. Por aquí tampoco paso, ¿no? Yo creo que es por arriba. Antes ahí no había ningún pato. Pero bueno. Vale, a ver si es por aquí. Bueno, al menos ahora sí que puedo pasar. Así que es cuestión de ir para arriba y volver a meterme por ahí. Pero claro. Aquí la cuestión es ponérmelo a mi difícil, ¿sabes? Que sí, que esto es una tontería, sí, pero... Lo están haciendo perder tiempo, tío. ¿En serio tienes que coger el de abajo en vez de coger el del lado, Mario? Uy, Dios mío. Antes ahí tampoco había un pato. Y ahora no puedo pasar. La madre que le podrías tener... Bueno, y una bomba aparece ahí. Pero bueno. O sea, ¿vosotros veis el grado de asquerosidad de este juego, tío? ¿En serio? ¿Por qué vamos? ¿Por qué vamos? Tío, me pone la musiquita del nivel en plan rápido. ¡Hala! Está pasado. Bueno, con la tontería ya vamos por el nivel 6. Sería el siguiente. Así que vale. No está tan mal. Sí, me he pasado el 4. Pero bueno. Eh, nivel pasado la primera sin morir. Así que bueno. Vamos a coger esto y ya lo vamos a dejar por hoy. Yo creo que ya he sufrido bastante rey. Venga. Espero que me pueda pasar el 4. Porque si no he hecho un tonto metiéndome en el 5. Tampoco sabía dónde me manda esto. Así que... Esto ahí. Pues sí. Tengo ahí una planta. Está justo debajo de mi cara. No sé si puedo romperlo con esto. No. Pues nada. Para que os hagáis una idea. Si quito mi cara, estoy ahí pillado entre dos plantas. No puedo pasar. Así que tengo que hacer el nivel 4. ¿Cómo se nota? ¿Te ponen el nivel 5? Que en teoría más o menos será fácil, ¿no? Y da igual. Luego tenéis Super Mario Maker, ¿vale? Así que nada. Like, favoritos, comentar. Suscribiros si no estáis suscritos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.